Tu mañana Y lo van a ir haciendo con cada tema Educación, transporte, salud Me parece un aporte valioso Así que un abrazo al hermano Wilder Páez Periodista de Diario Libre Hermano nuestro Miren, aprovechar Alfredo, sí, sí No, no, decirle eso Que el gran reto de la educación Luego de haber eliminado Casi en su totalidad Las ranchetas Y los muchachos cogiendo Cogiendo clases debajo de las matas Es la calidad educativa Refundar, reformar A los maestros nuestros A través de especialidades A través de diplomado De maestría Esa es una, ¿verdad que sí? Y la otra es la parte tecnológica De eso habla Luis En este trabajo Pero también, mírenlo ahí donde está Mírenlo ahí en pantalla Para la gente que no ve redes El de radio ya lo escuchó La propuesta de Luis se enfoca En la mejora De la calidad educativa Gonzalo Castillo promete El acceso a jornada Escolar extendida 100% de los estudiantes Leónel Fernández 35 mil becas Nacionales e internacionales Y un Y cinco centros Y clas más Eso que propone Leónel Como ya les dije Se los voy a enviar A todo el equipo Para que lo vean Me llama mucho la atención Porque yo tuve la oportunidad Coincido con usted Sí, tuve la oportunidad De visitar a Taiwán En el año 2003 Y el modelo educativo Sobre la base Que se desarrolló Taiwán Fue precisamente La exportación De talentos A las principales Universidades Estadounidenses Para traer eso Para traer eso Para atrás Eso pasó también A Harvard Y a MIT Entonces ellos ¿Qué hicieron? Se proyectaron Dijeron El futuro va a ser la tecnología Mandaron los muchachos Ese fenómeno sucedió Con Corea del Sur Y también sucedió Con China Sí, los países asiáticos Se hicieron eso Mandan siempre a formar Pero lo interesante De esto es Que ellos Han tenido un modelo De éxito Que cuando estos muchachos Regresan Con experiencia Y formación En matemática En tecnología En números ¿Qué provocó eso? En el caso particular De Taiwán Que fue el que conocí De manera presencial Que Taiwán Fuera Al año 2013 El segundo exportador De LCD Del mundo De televisores De laptops De dispositivos móviles Y lo mismo pasa Con Corea del Sur Y toda esa región Entonces yo digo Si es un modelo Que funcionó Que se probó ¿Por qué nosotros Seguimos en el Caribe En América Viendo esos modelos Conociendo esos modelos De éxito Y no los replicamos Este país Por su ubicación Geográfica Señores Pudiera perfectamente Ser un hub Del Caribe Ser lo que fue Panamá Por el canal Por muchos años Convertirnos nosotros En un centro De desarrollo De software De tecnologías Y es un tema De voluntad Eso que él dice Leonel De los centros De los cinco centros ITLA más Que él haría Eso no hay que decírselo Eso no hay que decírselo A la gente ¿Por qué? Porque esto es un país Donde no todo el mundo Puede ser licenciado Puede ser ingeniero Están saturadas Las carreras La formación técnica Es fundamental ¿Qué pasa con los egresados? Las medianas Y pequeñas empresas Que son Oigan bien La verdadera columna De las economías Pujantes del mundo Eso es así Recae sobre la Mediana Micro Y sobre la formación técnica Pero Víctor Que es maestro Sí, claro ¿Qué pasa en este país? Vamos a poner varios modelos Simple Con los egresados De Infotec ¿Qué pasa con los egresados De ITLA? De Loyola ¿Qué pasa con los egresados De Loyola? Todo el que sale de ahí Consigue trabajo rápido Y bien remunerado Por encima de la media Eso es así Entonces si ese modelo Está funcionando Es positivo ¿Por qué no lo replicamos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo escuché una propuesta Porque tengo que ser justo De Andrés Navarro Cuando fue ministro de educación De que él quería convertir El 100% de los liceos En politécnicos Y comenzó Comenzó Pero no pudo terminar Porque Fue Decidió aspirar a la presidencia Y pusieron otro incumbente En educación Que lo que vive dando tumbo ahí Pero Por lo menos Había esa visión Desde educación Entonces Esa propuesta de Leónel Me llama poderosamente La atención Porque es importante Entender y ahondar ahí Formación técnica Mandar muchachos a formarse Para que podamos avanzar En materia educativa Aquí El área de educación Yo he insistido Y lo he planteado Con toda responsabilidad Es un área Totalmente inerte Secuestrada Atención a esto El currículo de este país Está secuestrado Entre miopías E intereses El que no es miope Tiene intereses Y el que no tiene intereses Por desconocer el valor De la educación Actúa con miopía Esos países Que ustedes citan Lo primero que hicieron Fue definir Fue el modelo económico A seguir Aquí Lo que no ha podido Guajar En este periodo De estabilidad democrática Y de estabilidad económica Ha sido Cuál es el modelo De desarrollo Del país Y sobre esa base Usted desarrolla El currículo Y ese currículo Tiene que concatenarse Con el modelo educativo En atención Al modelo de desarrollo Económico Un simple ejemplo Que usted lo va a graficar Aquí Precisamente Ángel Hace unos años Desarrolló Un estudio Con Jacqueline Malagón Sobre cuáles son Las carreras Que más imparten Las universidades Y la mayoría De las carreras Están En el sector De administración En el sector De mercadeo Etcétera Etcétera Pero cuando usted Revisa El producto Las variables Que inciden En el producto Interno bruto Del país Según el Banco Central Hay una disociación Plena Entre Lo que ofrecen Las universidades Y lo que está aportando A la economía Entonces El liderazgo político Y empresarial No han dado No han sabido Educa está ahí Educa Educa Que representa El empresariado Y tiene una labor Extraordinaria La iglesia está ahí Y tiene una labor Extraordinaria Pero el tema está Es que La labor La han centrado Por un tema Estratégico En el sector Educación inicial En educación media La educación superior La técnica No ha habido No ha fraguado Una convergencia Política Y empresarial Porque tienen que ser Las dos Son los dos sectores Que tienen que Tomar Las decisiones Clave De hacia Donde orientar El sistema Educativo Del país Cuando usted ve Esos ejemplos Taiwán Corea del Sur Corea del Sur En 50 años Aquí vamos a estar Produciendo tecnología Entonces el currículo Va a ser priorizado En matemáticas Ciencia Tecnología Entonces Y fueron Clasificando El desempeño Los estudiantes En función A los objetivos Atiende este país Oye que yo he criticado Este país Atiende ahora Y aquí nada de eso Oye oye Ministerio de Ciencia Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología Yo le he criticado 84 años La que lo diría Primero le critiqué A Leonel Que estuviera ahí A doña Lía Amada Melo de Cardona Que fue ministra de educación Mis respetos Para ella Y mi cariño Y mi aprecio también Pero En una posición Como esa Ministerio de Educación Ciencia Y Tecnología Tenía que tener Un muchacho joven Como el que está en economía Que esté dando viaje Para Asia De 20 horas Que aguante Oiga esta otra Te tengo que poner Un acto El trabajo ahí Yo trabajé 9 años Con doña Lía Para terminar Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología Una mujer De universidad Alejandrina Alejandrina Por una jurásica Ya Una jurásica Oye vamos a decir Las cosas como son Oye Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología Un tipo como Vítola Un muchacho joven Un tipo joven Que pueda estar viajando A Asia A Singapura A traer acuerdos Y no hay gente Con colágeno Pero un momento Espera Con colágeno Yo tuve el privilegio Trabajado 9 años Con doña Lía El tema Aquí La cuestión está En que Doña Lía Recibe un ministerio Recientemente Prácticamente creado En atención A la ley 13901 Que había sido Mal puesto En funcionamiento En el gobierno Del PRD Y doña Ligia Le correspondió La transformación Darle sentido A lo primario El sistema Educación superior Porque aquí Las universidades Había un relajo Sobre el cual Universidad existía Los que titulaban Había un descontrol Del sistema Entonces tu no puedes Avanzar en el formalismo De la formación Teniendo Un mercado persa En las instituciones Que forman Pero como ha sido Un mercado De títulos De títulos Venta y ventas De familia De tésis De familia De familia Y sectores Aquí las universidades Están compuestas Por familia Y sectores Entonces el tema Pero las manos En España Con unos funcionarios Que están sometidos También por falsificar Títulos Alguien Del temple De doña Ligia Amada Melo No por jóvenes El temple De doña Ligia Amada Melo Y su labor Y su capacidad Como pedagoga Esto no tuviera sentido Tu mañana Bye Cachicha